Abre las puertas del triunfo Supera los obstáculos Libera tus temores Alcanza todo lo que te propones Quiero tu voz Tenemos un lugar para ti Tú eres la estrella que estamos esperando No veo tus sueños Ya llegó tu turno Gracias por tu talento Llévate el más grande premio cantando tu rola El tiempo es tuyo Que nada te despeña Proyecta tus sentimientos Las mesas se cumplen Ya nos conoces ¡Anímate! ¡Ven y canta, canta!